El Gobierno de la República y la Secretaría de Salud invitan a la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influencia Estacional o Gripe, del 4 al 15 de noviembre de 2013. Se vacunarán adultos mayores de 60 años, personas de 6 meses a 59 años con enfermedades crónicas, trabajadores de la salud y de granjas avícolas en todos los centros de salud y puestos de vacunación. Si la influenza o gripe quieres evitar, te debes vacunar. Asiste al centro o puesto de vacunación más cercano. Gobierno de la República, Secretaría de Salud, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.